Explicado por qué estaba tan flaca. El lunes fue el último audio por WhatsApp que yo le mandé a Manuel. Le mandé un WhatsApp, no me contestó, entró en línea. Yo estaba permanentemente en línea, mirando. Y se fue de línea. Le dije, te acabo de ver en línea, contestame por favor, dame tu aseguradora. Se preguntan por qué pido la aseguradora. Porque yo hace tres años pagué mucho dinero por este trabajo. Y quiero recuperar algo, porque ahora tengo que volver a abonar para arreglar el desastre. ¿Cuánto permiso más o menos? María, claro, María, ¿cuánto te costó? ¿Cuánto le pagaste, mejor dicho? No te costó porque no te costó. Hace tres años, medio pal. Medio millón de pesos hace tres años serán... Un montón de plata. Más de 10.000 dólares. Es un montón de plata hoy, imagínate, hace tres años. 10.000 dólares. Todo lo que tenga que ver con la boca sabemos que es carísimo, pero los implantes... María, en estos tres años que venís con el problema, porque es un problema que venís trayendo hace tiempo, ¿pudiste ver otros odontólogos? ¿Intentaste resolverlo o no tiene solución si no es con este odontólogo que te hizo el trabajo? No, no. Este que me hizo el trabajo no quiero que me toque más. Claro. De ninguna manera. María, perdóname. Que le devuelva el dinero. No, no, ya. ¿Sabés qué? Claro, que me indemnice. Él tiene una aseguradora. Claro. Y me dijo que tenía los papeles en regla. Y yo le dije, si tenés los papeles en regla, dame el nombre de la aseguradora. Y la doctora Dica Taldo habla con ellos y se arregla. Para eso los odontólogos tienen aseguradoras. Escuchándote, se nos generó dos preocupaciones. ¿Por qué? Y por eso quisimos que estés al aire. La primera, el dinero que te deben por un trabajo que te hicieron mal. Y si querés, hasta debien indemnizarte más que lo que pagaste. Pero lo otro que nos preocupa también es tu salud. ¿Cómo, como la pregunta de Rublo era, ¿cómo lo solucionás ahora? ¿Viste médicos? ¿Viste otros odontólogos? ¿Cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás alimentando? Sí. Bueno, con suplementos. Comiendo de a ratos. Me duele la mandíbula de tanto masticar. Me duelen las encías. Se me queda toda la comida alrededor, como una zanja. Tengo muelas de vaca, lisas. ¿Y qué comes? O sea, que yo hace tres años que no puedo comer un rico asado. Hace tres años que yo no como carne. En estos tres años, me sumo a la pregunta que te hacía Rublo. ¿Vos viste otros odontólogos? Más allá de que quieras recuperar el dinero que pusiste, porque estar tres años viviendo este calvario es lo peor que puede pasar a un ser humano. Entonces, ¿cómo estás haciendo? Más allá de que quieras recuperar el dinero para vivir, porque tres años sufriendo ese dolor es impensado. Bueno, decidí ponerle punto final y bueno, ya estoy en contacto con un odontólogo de acá, que va a empezar el trabajo, que lo más difícil es lo de abajo. Tienen que empezar a martillar, porque está todo unificado. O sea, avanzar un poco el trabajo, para que cuando yo viaje a Ushuaia y vea a mí odontólogo y amigo de toda la vida, él allá termine de hacerme el trabajo que falta. María, si te preguntaba, ¿cómo te alimentás? ¿Qué comes? Después, pará, pará, ¿después? Dije después. Sí, sí, te ibas a decir algo. No, estoy mayor, ya no me acuerdo. Tan mayor no estás. No, que qué comes, María, cómo te alimentás. Mayor y cansada. Hipio, no, no, pastas, pero todo hay que masticarlo. Y llega un momento que la mandíbula se me cansa. ¿Vos sos vegetariana por obligación? Ante el hartazgo, no. Sí, claro, sí, por obligación. Mi hijo, Julián, hace unos asados maravillosos. Hace tres años que no puedo comer un asado de él. ¿Vos sos que mucha gente le pasa lo que te está sucediendo a vos, pero no tiene la oportunidad, o no sabe contarlo, o no sabe expresar la comunicación, o no es María Valenzuela? Pero a mucha gente le sucede malapraxis que no necesariamente llevan a una enfermedad terminal, pero que te generan, que te arruinan la vida. Exacto. Hay algo que parece una pavada y ese dolor en la boca.